Bienvenido al canal de AleMascota.es. Ah y no te olvides de suscribirte si no quieres perderte nada de nuestro canal. Ahora vamos a responder a tu pregunta. ¿Cómo presentar un perro a un gato? A naturaleza no es el mejor aliado a la hora de querer tener un hogar conformado por perros y gatos, naturalmente no son amigos. Esto no evita que puedan congeniar y convertirse en compañeros del hogar, aunque resulta algo difícil de creer, muchos afirman tener perros y gatos que parecen mejores amigos. Esto es algo que puedes lograr si consigues presentarlos de buena manera, además de mantener un ambiente agradable para ambos. En este vídeo te vamos a explicar cómo presentar un perro a un gato de la manera correcta. ¿A qué edad es recomendable presentar un perro y un gato? Antes que nada, debemos conocer cuál es el contexto ideal en el que es presentar un perro a un gato. Debes saber que durante las primeras 12 semanas de vida de un perro es donde se desarrolla gran parte de su instinto social. En el caso del gato, esto ocurre durante las primeras 9 semanas, por lo que es ideal presentarlos a ambos durante este periodo. Si los presentas desde pequeños, verán normal la presencia del otro, ya que no será una amenaza de la que tenga recuerdos previos. Aunque si no los presentas a esta edad no hay problema, pero, si es más complicado presentarlos a una edad madura, donde sus instintos están más presentes que nunca. Ahora, seguimos con dos recomendaciones que no puedes descuidar. Recomendaciones para manejar a tu gato a la hora de presentarlos. A continuación vamos a darte una lista de las recomendaciones que debes seguir para manejar a tu gato en esta situación. Procura que tenga su espacio, así podrá liberar el estrés y evitarás que reaccione agresivamente por reflejo. Busca una posición elevada en la que lo puedas dejar, puede ser desde su casa de juegos. Esto para que pueda ver al perro desde lejos, le permitirá tener el control de la situación y no ser atacado si no desea. Deja que se exprese, puede ser que durante los primeros minutos existan gruñidos o bufidos. Ten paciencia y espera a que se acostumbre a la presencia del perro. De ser constante, cada vez serán menos las reacciones agresivas, y el comportamiento será amistoso con el paso del tiempo. Recomendaciones para manejar a tu perro a la hora de presentarlos. Una vez tengas preparado a tu gato, veamos lo que debes tener en cuenta con tu perro a la hora de presentarlos. Puedes utilizar el olor del gato para que el perro tenga una idea previa de él. Puedes usar mantas, camas o juguetes. Si el gato ya está en la casa, permítele olfatear sus espacios o por debajo de la puerta, sin ser intrusivo. Antes de presentarlos, sácalo y colócalo a hacer ejercicio hasta que se agote. Después vuelve a casa y aliméntalo, verás como tiene una conducta mucho más serena, perfecta para esta situación. Cuando sea el encuentro, amárralo para prevenir cualquier ataque repentino de su parte. Si comienzas a ver un comportamiento positivo, premialo y dale recompensas. Por el contrario, si ves que se comienza a presentar hostilidad, háblale y hazle saber que está mal. ¿Los perros y los gatos se presentan solos? Esto es la gran pregunta que muchos nos hacemos. Algunos te dirán que sí y otros te dirán de tomar máximas medidas ante cualquier altercado. Para que ambas mascotas se presentan solos será importante conocer el nivel de conducta o equilibrio de cada uno. Si el perro tiene un comportamiento agresivo o, y el gato es agresivo entonces no es recomendable hacer el intento. El último gran consejo a tener en cuenta es, ten mucha paciencia. Visita alimascota.es. La mejor web sobre mascotas.